Seguimos en desayunos informales, asumió hace apenas dos semanas su cargo y ha tenido un rol muy activo, protagónico en las medidas, en la comunicación con la opinión pública del Montevideo respecto a la pandemia. Bienvenida, Intendenta de Montevideo Carolina Cosen. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Parecería que la pandemia, cuando asumió el presidente de la calle, la pandemia poco días después explotó en el Uruguay. Usted asume y poco días después el pico se concentra en la capital. Parecería que el virus tuviera algo con la asunción de las figuras políticas importantes. ¿La ha complicado mucho la aparición de este brote tan grande en Montevideo? Por supuesto que nos ha preocupado. Yo quiero destacar la fuerte coordinación que estamos teniendo con el Ministerio de Salud Pública. Creo que es una colaboración constructiva. Quiero agradecerle que el Presidente de la República me diera la reunión con directores de la Intendencia que fuimos, con la Secretaria General y también con el grupo de científicos. Y hemos tratado de dar los mensajes más razonables y más adecuados a la situación. Estamos para colaborar, obviamente. Y bueno, hay que ir trabajando una construcción cultural que es muy difícil porque la gente se agota, el aislamiento no es natural para nadie. Y de alguna manera en estas épocas de Navidad, de fiestas, de fin de año, hay, digamos, una natural tendencia a la sociabilidad. ¿Cómo se puede revertir considerando este... No revertir, pero cómo se está estudiando trabajar para influir, digamos, en ese cambio cultural? Bueno, nosotros empezamos, además de, digamos, llevando adelante las medidas del decreto del Poder Ejecutivo, inmediatamente, sobre todo el Congreso de Intendentes, también tratamos de dar algunas señales fuertes, como cerrar las salas municipales, cerrar el solís es una señal fuerte, de, bueno, suspender los desfiles, poner en modo pausa el carnaval, que la verdad que es algo que consideramos que es un acto de responsabilidad, porque entendemos que hay mucha gente que trabaja y podríamos fácilmente decir, se terminó y estamos suspendiéndolo, justamente para tener ese equilibrio. Y la verdad que los cuerpos inspectivos están trabajando mucho. Ahora, yo quiero comentar algunas cosas. Nos está pasando varias cosas. Por ejemplo, en el día de ayer se encontraron cuatro fiestas clandestinas. ¿De cuántas personas? Y una de 100, más de 100. ¿En dónde? Yo quisiera reservarme para proteger a todas las instituciones, en particular la institución de la Intendencia, pero ayer un casamiento de más de 120 personas, en casas, en algunas casas de familia, fiestas con mucha gente. Y realmente esas son cosas peligrosas para los que están ahí y para el resto de la sociedad. ¿El casamiento en un salón o en una casa? En un salón. Pero no quiero centrarme en ese caso. El punto es, nosotros le vamos a agregar tecnología, la información al teléfono que tenemos para denuncias, que es 2901-0006, porque nos llegan una gran cantidad de denuncias, a veces por cuestiones muy pequeñas, que hasta venían, saturan la línea y no nos permiten ir a las cuestiones más graves. Entonces, si hay una reunión de 5 personas, yo diría que... Que nos llamen. Que nos llamen. Que llamen por las cosas que son verdaderamente por aglomeraciones y demás. También quiero decir que tenemos que trabajar todos en lo que es el modo de tratarnos, porque hemos detectado en esa línea cierta irritabilidad en la gente que llama, que lo entiendo. Pero hay situaciones que exceden los límites. Nos ha llamado gente del interior para pedirnos que actuemos sobre cuestiones del interior, que no podemos actuar. Entonces, creo que tenemos que bajar la pelota al piso y centrarnos más en los casos graves. Nosotros tenemos una cierta graduación de multas. Yo en el día de hoy he pedido que me armen un proyecto para enviar a la Junta, para endurecer un poco el criterio, sobre todo cuando hay aglomeraciones de personas y fiestas, ¿verdad? Para que la gente entienda a qué se atienen. ¿Qué pasó con la gente que estaba en esas cuatro fiestas o con los organizadores de esas cuatro fiestas? Bueno, a los dueños de la propiedad se les pone una multa que tiene un límite y a la gente se les explica que se tienen que ir. Y, bueno, la verdad que los inspectores hacen un gran esfuerzo de urbanidad y explican. Y, bueno, a veces cuesta más que la gente lo entienda, pero ayer finalmente se desarmaron esas cuatro fiestas. Ahora, hoy vamos a enviar un proyecto porque nos parece que vamos a tener que endurecer las multas. ¿En cuánto, más o menos? Proporcionalmente. Bueno, más allá de 50 UR, las tiene que aprobar la Junta. Uno de los criterios que vamos a manejar hoy es que ese límite aumente. para que podamos aplicar otros criterios, por ejemplo, y pasar a aplicar multas ya más grandes, ¿no? Por ejemplo, no sé, dos URs por persona participando. Por ejemplo, ¿no? Vamos a endurecer eso porque si al día de ayer, después de los esfuerzos que estamos haciendo todos, seguimos encontrando esas aglomeraciones. Ahora, ¿yo lo digo feliz esto? No, para nada, porque lo natural acá es que cerca de la Navidad y a fin de año todos estábamos llenos de agendas, de encuentros con amigos. Es lo que es natural. Lo que pasa es que tenemos que ir a un cambio de hábitos, digamos, aunque sea temporalmente, ¿verdad? Lo otro que me parece bueno es que la semana pasada convocamos y hoy se realiza una reunión en el marco del SECOED con el apoyo del SINAE entre los distintos cuerpos inspectivos del Ministerio de Salud Pública, nuestro, el Ministerio de Trabajo, para coordinar mejor aún, no superponernos y afinar criterios, que más o menos simplificar los criterios para que usemos más o menos todos el mismo criterio. Por ejemplo, ¿qué tipo de coordinaciones se están dando? Se da hoy la primera reunión de coordinación que la citamos la semana pasada porque, por ejemplo, en los comercios va a un organismo, te exige determinadas cosas, va a otro, a eso le agrega a otras, va a otro, te exige quizás algunas cosas diferentes. Entonces, es real lo que dicen los comercios de que hay que unificar. Entonces, creo que, no sé si unificar, pero tenemos que simplificar y hoy es la primera reunión que tenemos para eso. Una gran preocupación que hay mucha gente y que se usa como contraargumento cuando se le pide a la gente, bueno, no, no hagan reuniones, dicen, a veces con razón, yo viajo en un ómnibus con 30, 40, 50 personas, todos apretados, ¿qué se va a hacer con ese tema del transporte colectivo? Sí, a mí también me preocupa. Me preocupa, ya se han hecho cosas, ustedes recién mostraban una publicidad, supongo, de la sanitización, la desinfección de los buses, en eso las empresas han respondido bien, se han aumentado frecuencias, tenemos cuerpo inspectivo, se ha configurado una multa para el que no usa tapabocas, pero no alcanza con eso. Nosotros venimos trabajando eso entre varios departamentos de la Intendencia, tratando de encontrar soluciones adicionales, agregando alguna cuestión más. A mí también me preocupa porque aunque se han agregado frecuencias, igual todavía no hemos llegado al distanciamiento suficiente. Al mismo tiempo, hemos llegado a un acuerdo con el Instituto Clemente Estable y vamos a hacer, esta semana se está haciendo, un muestreo, porque ya se hizo un estudio y nos dio que, digamos, los OVNUS no eran origen de casos de COVID. Vamos a hacer un muestreo periódico, esta semana es uno de ellos, con el Clemente Estable, que con criterios científicos nos da información, nos da una medida de cómo está la cosa arriba de los buses y que es una herramienta que vamos a usar para medir nuestras propias medidas. ¿Se puede aumentar más la frecuencia en horas pico? Vamos acá, estamos trabajando eso, sí. Vamos a ver cómo lo logramos, ¿verdad? Pero estamos tratando de encontrar una solución a eso. Recién estuvimos en contacto con la jefa de la Unión Médica en Maldonado para que nos contara un poco sobre cuáles eran las expectativas de cara a la temporada. Y me pregunto cuál va a ser el rol de Montevideo en esos meses de verano. Seguramente mucha gente se quede en la capital en el marco de la crisis económica, no solo sanitaria, y no veamos la capital tan vacía como en otras, en algunas regiones, tan vacía como en otros veranos. Sin embargo, quizás en el este o en otros departamentos la cosa se resienta un poco más. Montevideo va a articular, va a dar como un espaldarazo en ese sentido. ¿Cómo va a ser el rol de Montevideo en los meses estrictos de temporada que al no haber turismo internacional, la capital va a reducir su actividad seguramente? Bueno, primero vamos a estar atentos a los consejos del grupo científico. Eso es lo primero, ¿verdad? Tenemos que tener respaldo de los científicos, del pensamiento científico del Uruguay para ver qué acciones podemos tomar. Una de las cosas que nosotros podemos ayudar para la vida de la gente es en ampliar espacios, como hicimos este fin de semana con Arenal Grande, también vamos a seguir con algunos, cómo se hizo con la Rambla, también vamos a seguir con algunos espacios más y vamos a ir, según los consejos del grupo científico, probando, midiendo y ampliando o retrayendo la medida, ¿verdad? Esa es una de las cosas. Después vamos a, tenemos el tema de playas, es un tema que también tenemos que vigilar con cuidado, tenemos que tener un mensaje y además una acción, así que trabajo nos va, tenemos de sobra para esta temporada. Pero no está previsto ninguna articulación con algún departamento en particular, por ejemplo, con Maldonado. ¿En qué sentido? En el sentido sanitario, quizás o de inspectores que puedan colaborar con la Intendencia de Maldonado, no sé, pienso como... Lo que pasa es que nosotros acá es al revés, estamos pensando en ver cómo reforzamos nuestro coro efectivo justamente porque la mayor concentración de las personas está acá. Pero quizás en enero o en las primeras semanas de febrero haya menos gente en Montevideo. ¿Sabés que hay como una... ¿Sabés que los datos digitales nos dan, por ejemplo, que la movilidad hasta ahora, no sé ahora qué va a pasar, pero hasta ahora en enero no baja? Que es algo que uno podría... Sí, percibe en algunos sectores de la capital. Claro, en algunos sectores, pero grosso modo los datos digitales hasta el último enero dan que no baja. Entonces nosotros nos vamos a tener a la realidad y a los consejos del grupo científico y a la realidad, sobre todo, a cómo evolucionan los números. Vinculado al tema de la crisis sanitaria está la crisis económica que trae aparejada. Hoy veía en la diaria, si no me equivoco, que de las más de 200 ollas populares que hay en Montevideo, hay más de 60 que están desabastecidas. Usted en el discurso de Asunción en la Intendencia habló de tomar algunas medidas para acompañarlas y su voluntad de juntarse con ellas. ¿Va a haber algún trabajo de la Intendencia en ese sentido y por dónde iría? Sí, sí, claro. De hecho, el plan de emergencia ya empezó. El lunes pasado intervenimos en Marconi en una pavimentación que va a demorar tres meses, va a durar tres meses y una construcción de cunetas. Hoy de acá me voy al comienzo de las obras en Padre Cacho igual del mismo tenor y sí, estamos trabajando con la coordinadora de ollas populares escuchándolos con mucha atención porque ellos son los que están en el terreno y los que saben, vamos a darle apoyo alimentario, de nutricionismo, estamos coordinando todo eso, ¿sí? Usted hizo un llamado fuerte a los montevideanos a mantener el distanciamiento social y lo reforzó con medidas concretas como pedir que se pongan en pausa los ensayos del carnaval. ¿Lean, siente que los montevideanos han respondido a su llamado de poner muchas cosas en pausa? ¿Cómo se siente respecto a lo que está pasando en la ciudad? Tengo muy poco tiempo para medirlo porque hace dos semanas que soy intendenta, digamos, y estos mensajes fueron la semana pasada. Si me fuera a guiar por las fiestas clandestinas de ayer diría que no, pero no, son una excepción, ¿verdad? Yo creo que la gran mayoría de montevideanos y montevideanos es sensible a la situación. Creo que hay, empieza a haber una, digamos, una comprensión de la situación que estamos viviendo y yo tengo confianza en que, realmente tengo confianza, tengo confianza en la juventud, tengo confianza en la gente, en que si vamos entendiendo lo que está pasando y escuchando a los científicos y actuando en consecuencia, nosotros a la uruguaya no podemos, yo no creo en la magia, creo en el trabajo colectivo, creo en el apoyo en la ciencia y eso es lo que tenemos que hacer, reflexionar, ¿verdad? Y no pararnos en la vereda de enfrente a ver que nos digan lo que hay que hacer, ¿verdad? Somos un pueblo maduro, estoy convencida de eso y creo que podemos ser dueños de nuestro destino. El jueves el gobierno nacional va a anunciar su evaluación de lo que fueron las medidas que se están aplicando en los últimos días y eventualmente nuevas medidas que todo indica que debería ser así porque la situación no está mejorando y lejos de eso está empeorando. ¿Usted qué tipo de medidas espera en ese sentido? Ah, no, yo no me puedo adelantar porque son medidas, yo no tengo el informe que va a ser el grupo científico, supongo que eso estará en estos días y es el gobierno nacional el que tiene competencia para tomar medidas de otro calibre. No me voy a adelantar porque sería, contradeciría todo lo que digo que hay que hacer, hay que apoyarse en evidencia, en datos, los modelos y demás los tienen ellos, habrá que ver. ¿A los intendentes les faltan datos y para eso necesitan acceder más fácilmente el GACH? A mí me parece que sería bueno, creo que hay más información para la población ahora, yo le pedí antes de asumir públicamente al Ministro de Salud Pública que sería bueno que tuviéramos dónde son los brotes, en términos de categoría, no el lugar exacto pero en términos de categoría, si son en colegios, en UTUS, en este, ¿cómo se dice? Sí, en el centro de salud, cualquier lugar, ¿no? Y eso... Empezó a decirse. Se empezó a decir y creo que eso es bueno y sería, apareció por única vez, ahora no lo encuentro en la web, un mapa simulando cuál era el avance en Montevideo, bueno, yo creo que esas cosas tienen que ser públicas y tenemos que conocerlas para tener elementos para medir mejor la situación. Es decir, querría que todavía son buenos ejemplos pero que se divulgue más información todavía. Sí, sobre todo la capacidad de hacer preguntas directamente al grupo científico, eso fue lo que propuso en el Congreso de Intendentes y salió una resolución solicitándole eso al Poder Ejecutivo, la posibilidad de hacerle preguntas, de acceder a los resultados de modelos, de verdad, que se modela la realidad y se puede con... modelar, ¿qué quiere decir? es tomar los datos de lo que pasó y en un modelo probabilístico proyectar lo que podría llegar a pasar si se mantienen en tales condiciones o si se aplican otras o si se aplican otras. Eso es simular, ¿verdad? Bueno, eso sería muy bueno tenerlo. Además de la aplicación Coronavirus Sui, se habló también en algún momento de generar diferentes aplicaciones en la ciudad y también para el uso de las playas. ¿Cómo viene el desarrollo de esas aplicaciones? Viene, viene, ya estamos sacando si ya no salió una aplicación para las organizaciones sociales, porque la Intendencia además tiene una acción comunitaria, cercana, barrial, muy grande. Por ejemplo, las policlínicas. Entonces, esa es una de las cosas que le estamos ofreciendo al Ministerio de Salud Pública. En las policlínicas barriales, nosotros podemos detectar una cantidad de situaciones en la comunidad y avisárselas al Ministerio de Salud Pública. Le prestamos, digamos, una camioneta especialmente preparada para móvil, para hisopar. Esa camioneta va con chofer, todos los días el chofer sale con gente de hace, vuelve al final del día, se desinfecta la camioneta y está pronta al otro día. Claro. Y la de las playas la podemos esperar para antes de enero. Sí. Bien. Ya que estamos hablando de información, y salgo un poco de la pandemia, también para hablar de su trabajo en Montevideo, una de las cosas que usted anunció en el discurso inicial era abrir los datos tanto en limpieza como en movilidad. Sí. Entiendo yo que es abrirlos para que terceros, ajenos a la intendencia puedan trabajarlos. ¿Qué tipo de aportes pueden hacerse desde ese punto de vista? Ah, eso es un camino que tiene principio y es multiplicativo. Para explicarle a la gente un poco lo que es abrir los datos, nosotros tenemos bases de datos con datos digitales de transporte y algo de limpieza y, bueno, lo que es abrir los datos es publicar eso. Para publicarlo hay que prepararlo porque yo no puedo, no se puede tirar así una base de datos al aire. Hay que dar garantías. No, se preparan además, se preparan protocolos de acceso a los datos, se prepara la información para que sea información útil, ¿verdad? Vigente. Hay una serie de prerequisitos en la tecnología y una vez que eso está preparado es como si vos prepararas los caminos dentro de un bosque. Después entra la gente al bosque y trabaja con los árboles y hace lo que quiera. ¿Pero en qué sentido eso puede mejorar en la gestión de dos temas que son muy sensibles para la inteligencia? De hecho, son una de sus tres prioridades junto con trabajo. Totalmente. Eso, lo que genera es que, como tú decís, gente especial, gente de software empieza a trabajar con esos datos y empiezan a aparecer productos. Yo el ejemplo que pongo siempre es el del clima. Hay tantas aplicaciones de clima porque los datos climáticos son abiertos. Entonces, sobre eso empiezan a aparecer sobre los datos de transporte y demás y nosotros vamos a promover que se hagan esos trabajos para tener elementos, nos va a ayudar a tener elementos de toma de decisiones, de corrección, de seguir por un rumbo o cambiarlo. Así que, para mí, es una medida muy importante. Yo admiro mucho, admiré, esta fue una de las primeras medidas que tomó Obama en su primera presidencia y la verdad que vi el fenómeno de ciudades como Boston y realmente se llama innovación abierta. Es una herramienta de política que incluso usan las enormes empresas como Google que publican sus bibliotecas. Yo publico mis datos para que otros trabajen, entonces, en realidad, tenés un cuerpo científico de la sociedad trabajando para vos también. Ya que estamos tocando otros temas, hace tres semanas se anunció finalmente lo de casi un año de vacante Malena Muyala, la dirección del Teatro Solís. En realidad, el llamado estaba abierto y se declaró desierto, si no me equivoco. Se postularon muchas personas, parecía que no habían encontrado a nadie con el perfil, finalmente se designó a Muyala que va a estar por lo pronto un año. ¿Un año o más? ¿Un año, no? ¿Por qué un año? Porque no es hasta que finalmente se complete el llamado. El llamado ya se hizo y el concurso se declaró abierto. Bien. Se declaró, perdón, desierto. Por eso. Nos encontramos con un concurso desierto y, la verdad, designamos a Malena Muyala como directora. Capaz que podamos explicar un poco cómo se dio internamente esa logística y por qué se la termina designando a Muyala finalmente. No, no se la termina, se la empieza porque, en realidad, yo me encontré con un concurso que se hizo, como tú decís, participó mucha gente y el concurso se declaró desierto. Es decir, que nadie estaba, nadie tenía las aptitudes necesarias. Con un jurado que yo no tuve nada que ver, eso venía de antes, ¿verdad? Un concurso desierto y yo no voy a dejar el Solís sin dirección. Entonces, nombré a la persona que me parece adecuada para esa función. ¿Qué hace que Muyala sea la adecuada para estar al frente del Solís? ¿Qué consideraste vos? ¿Qué pusiste en la balanza? Un gran compromiso con la cultura, una capacidad de trabajo importante, capacidad organizativa, ¿qué más? Y un gran amor por el Solís. Bien. Así que, satisfecha entonces finalmente con la decisión. Sí, claro. Ya que estamos con el tema de las salas municipales, me quedaba una duda de las medidas que se tomaron a propósito de eso. ¿Las salas están cerradas o están cerradas las salas y en realidad los elencos municipales y entonces si hay producciones privadas que tengan ya fechas agendadas en las salas municipales, en ese caso los espectáculos no se suspenden. Exactamente, porque tenemos que cumplir los contratos. No es que estén cerradas las salas, están cerrados los elencos. Lo que nosotros podemos, lo que nosotros podemos dominar si hay un contrato vigente, por supuesto, en ese espectáculo si es de una producción privada, se tienen que cumplir todos los protocolos como corresponde y como se viene haciendo. Nosotros retrajimos lo que podríamos retraer. Bien. Cambio de tema, salgo de la intendencia y de la pandemia, porque Búsqueda publicó hace un par de semanas que Jorge Braga, que integra su gobierno, cuando estuvo trabajando en Antel en un periodo cuando usted estuvo al frente, luego usted estuvo como ministra de Industria, hizo contratos con una empresa a través de Antel para la instalación de fibra óptica con dos empresas con las que su director estaba vinculado económicamente o tuvo vinculaciones económicas a posteriori. ¿Usted cómo vio esa publicación y qué reflexiones le genera? Bueno, la primera reflexión que me genera es que lo que verdaderamente me preocupa es que nadie está hablando nadie, nadie, no me refiero a los medios, nadie está hablando del rumbo estratégico de Antel porque para mí decir que el rumbo estratégico de Antel les atendrá al cliente es una obviedad porque eso es lo que tiene que hacer cualquier empresa, sea o no de telecomunicaciones. Entonces yo me pregunto qué va a pasar con el proyecto de fibra óptica, qué va a pasar con la quinta generación, qué va a pasar con la inteligencia artificial, qué va a pasar con lo que es el 85% del núcleo del tráfico de internet y que todas las predicciones mundiales indican que es el video. Antes podíamos ver los partidos por ver a más, ya no. Se está desarticulando todo lo que era ver a TV, se bajaron todos los contratos, o sea, lo que a mí me preocupa es que nadie está hablando del rumbo estratégico de Antel. Con respecto al apego a todos los procedimientos en Antel, mientras yo fui presidenta y mientras fui ministra, estoy segura que están apegados a derecho y nadie en Antel por sí mismo, nadie puede resolver una compra. Así que eso es lo que tengo para decir. Pero a usted no le parece que puede haber un problema en que una de las personas que tenía injerencia en Antel tenga vínculos con alguien que está siendo contratado por la empresa. Le repito, nadie en Antel por sí mismo puede resolver una compra y yo tengo confianza en todos los profesionales de Antel y en todos los procedimientos que se hicieron. Más allá de eso, había una relación entre Braga y esta persona. Yo la verdad que no me meto en los vericuetos de las relaciones personales en un país en un país que seguramente si das tres, cuatro pasos te encontrás con un primo o un amigo o una amiga. Le repito que acá lo importante es que todos los procedimientos de Antel estuvieron ajustados a derecho y que nadie por sí mismo, nadie en ninguna posición puede resolver nada en Antel en términos de compra. Sí, desde Antel se anunció que se va a iniciar una auditoría justamente por eso. Sí, es lo único que saben hacer ahora. Volviendo a la intendencia, ¿por dónde van las prioridades al margen de lo que es la pandemia y lo que ya conversamos sobre movilidad y transporte? ¿Cuáles son los próximos pasos que piensa dar? Nuestros ejes son limpieza, movilidad y trabajo. En limpieza, la verdad, que hay un equipo muy bueno armado y estamos ampliando la mirada con un enfoque de medio ambiente muy fuerte y un trabajo en equipo muy fuerte. El director de medio ambiente es Guillermo Monsechi, el director de saneamiento es Mauricio Fernández y el director de limpieza es Ignacio Lorenzo quien hasta hace, no sé si todavía sigue siendo, pero hasta hace pocos días representaba a Uruguay en el Fondo Verde Internacional. O sea que realmente estamos teniendo una mirada de medio ambiente muy fuerte una fuerte coordinación con el Departamento de Desarrollo Social y estamos trabajando con los distintos agentes, por ejemplo, con los clasificadores para llevar adelante una tarea un poco más sistemática en la clasificación. Queremos que ellos sean parte de la solución. Próximamente se van a abrir dos ecocentros. Eso va a ser un cambio muy importante en la ciudad y vamos a trabajar muy fuerte con lo que es la estrategia 100% digital para que ese mapa de calor esté disponible para la gente. Sobre la clasificación usted ha anunciado que la idea es incorporar o darle 100 motos para la clasificación a los trabajadores. Motocarros. Motocarros. Llegar a 100. Una experiencia que ya se había empezado en el gobierno anterior pero de manera bastante acotada. Se quedó en 20. Pero yo quiero llevarlo a 100 porque es una experiencia que salió muy bien y me parece que está bueno multiplicarla. ¿Y ahí cuál es la visión? Porque obviamente 100 es muchísimo más que 20 pero también es verdad que los clasificadores hay toda una discusión sobre la cifra pero se cuentan por miles personas que viven de la clasificación de residuos en Montevideo. ¿Cuál es la aspiración de la Intendencia en ese sentido con esa población pensando además que este número de 100 es más que 20 pero es insuficiente igual? Sí, pero tenemos un muy buen diálogo con la UCRU y hemos acordado varios puntos para trabajar en conjunto. Este de los motocarros es uno y lo que entendemos que lo peor no hay por camino que el que no se emprende ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que arrancar por algunos puntos. El de los ecocentros es uno importante, grande, de impacto el de los motocarros es otro el de hacer los cambios en la planta en las plantas de clasificación para que tengan condiciones dignas de trabajo lo vamos a hacer y eso es otro o sea tenemos un frente de onda que va a ir avanzando y bueno vamos a ir viendo resultados y lo vamos a medir. Quizás mucha gente se sorprendió cuando o no, no sé cuando usted al asumir tuvo un discurso que podría definirlo esquemáticamente como más moderado quizás y también yendo a hablar con el presidente coincidiendo con el presidente en la línea de pedirle a la gente la colaboración en el tema de la pandemia teniendo una actitud muy similar a la que estaba teniendo el gobierno en este tema pero por otro lado hay gente desde el Frente Amplio que le pide al gobierno más información o que las medidas que se vayan a tomar sean más consensuadas que sea más colectivo hay otra gente que dice que el Frente Amplio no ha ayudado y que querría ver a la gente del Frente Amplio más alineada o más participativa en llamar a cumplimiento de las medidas ¿cómo usted está viendo como Frente Amplista como Intendenta del Frente Amplio como figura principal del Frente Amplio la relación con el gobierno en este punto? Yo hice todo lo que dije que iba a hacer durante la campaña y estoy llevando adelante lo que es el cumplimiento del programa del Frente Amplio que expresa en más de una ocasión agotar los esfuerzos para articular con el gobierno nacional porque el centro es el interés general y de la ciudadanía entonces para dar un mensaje para que culturalmente nos cuidemos los unos a los otros ¿cómo no voy a ayudar? No se me pasa por la cabeza no ayudar en eso ahora también estoy desplegando al mismo tiempo un plan de emergencia porque yo también comparto que faltan elementos en la política nacional para encarar esta crisis económica por eso desplegamos un plan de emergencia en la medida de nuestras competencias y nuestras posibilidades Yo creo que no tendría que hacer más en eso ¿el gobierno tendría que hacer más en eso? ¿en atender la emergencia social? Sí, yo creo que la propuesta del Frente Amplio inicial cuando la pandemia empezó una delegación del Frente Amplio fue a visitar al presidente de la presidencia de la república y entregó propuestas propuestas sesudas trabajadas por un equipo grande bueno el senador Olesker por ejemplo ha explicado y no podemos decir que sea alguien que no maneje los temas de la economía ha explicado varias veces la importancia de la relación entre el estímulo y el condicionamiento a que se mantengan los puestos de trabajo o sea acá no hay ninguna contradicción y lo que dice por ejemplo un actor importante como Richard Reed que dice me gustaría ver más gente del Frente Amplio llamando a cuidarnos en la pandemia es una opinión de él ¿no lo siente así? para nada Carolina Cose muchas gracias por esta entrevista gracias a ustedes nosotras